Así es, en efecto, una sesión municipal donde el arte sin lugar a dudas sobresalió. El gran talento que se tienen muchos generaleños y es que se realizó la presentación del coro denominado León el Calvo en homenaje a este gran músico del cantón de Pérez Celedón, quien falleció ya hace algún tiempo. Este coro ensaya todos los martes en la noche y como una forma de retribuir el aporte que se da por parte de la municipalidad al Prestales, las instalaciones del Complejo Cultural, pues tomaron la decisión de presentarse. El grupo nació en octubre del año 2022, es decir, ya tiene poco más de un año y está conformado por 15 integrantes de diferentes localidades y profesiones quienes son amantes de la música. De esto nos habla su director, Juan Quesada, y también referente a todo el trabajo que están haciendo. Con la ayuda de Patricia Sofeifa de hacer un coro para cantar música generaleña, básicamente es orientación música costarricense y generaleña. Entonces con este grupo de amigos que tengo acá, es un coro pequeño, les agradezco mucho, ya llevamos un año de ese trabajo de estar ensayando. Tenemos este proyecto que es este coro en honor a don Leonino. Un repertorio bastante bonito también se dio a conocer y ellos también entonaron algunas canciones. Vamos a hacer un repertorio pequeñito para agradecer la oportunidad de habernos brindado, pues ahí donde ensayar durante este año, a Patricia y todos los representantes de la municipalidad, los que tengan que ver con eso. Y entonces vamos a hacer dos canciones de mi tío Alfonso Quesada, las cuales yo arreglé para coro, se llaman Canción de mi Valle, que es una belleza canción, por la letra y todo lo que significa para nosotros los generaleños. Seguidamente vamos a hacer Las Garzas, que es la más representativa de nuestro cantón, aunque no menciona nunca a Pérez Celedón ni a San Isidro. Es una canción de amor, pero de una pérdida. Y aunque sea tan nostálgica y con una letra así, mucha gente en el país dice, mira la canción de Pérez Celedón, la de San Isidro. Esa es la segunda canción. Luego vamos a hacer ya para entrar un poquito en la época navideña, que ya está por todas partes, Tres Villancicos. Esos tres villancicos son Rego Sijad, que es de un compositor en alemán que se llama Jorge Federico Händel. Vamos a hacer una canción que es Las Campanas, o más en inglés, Las Jingle Bells. Vamos a hacer una versión al español. Fue la primera canción que se transmitió desde el espacio a la tierra, fue esa, como curiosidad, Jingle Bells. Y finalizamos con una canción bellísima que todos conocemos también. Es Noche de Paz, originaria de Austria, se hizo en una noche de invierno muy fría y se estrenó en una aldea pequeña de Austria, Noche de Paz. Que también otra anécdota bonita de la canción, en medio de la guerra mundial, los dos bandos hicieron una pausa, salieron de las trincheras y cantaron eso. Y después se volvieron a meter para matarse más después de haber cantado eso. ¡Gracias! 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 Y bueno, como ustedes escucharon, su repertorio es principalmente música generaleña y en esta oportunidad también lo que es propiamente música navideña, ya que nos vamos acercando a este mes tan bonito como es diciembre. Así que el coro Leonel Calvo se presentó en la sesión del Consejo Municipal. En cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro en TV Sur Noticias.